Señorita, le llevan a su joven cristiano, porque supe la purita, la señora, señorita. Señorita, le llevan a su joven cristiano, porque sube la purita, la señora, señorita. Señorita, le llevan a su joven cristiano, porque sube la purita, la señora, señorita. Señorita, le llevan a su joven cristiano, porque sube la purita, la señora, señorita. Señorita, le llevan a su joven cristiano, porque sube la purita, la señora, señorita. Señorita, le llevan a su joven cristiano, porque sube la purita, la señora, señorita. El- Air�án, el casojo. Señorita, le llevan a su joven cristiano, porque sube la purita, la juventud Zacم Chicano, ¿qué? De la purita, la purita, la purita. Señorita, le llevan a su joven cristiano, porque sube la purita, la purita, la purita, la pura, la purita, la purita, la purita, la purita, la purita.